Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir un miércoles más a este ciclo de conferencias que el área de gestión de personas está aportándonos nuestro amigo profesor Javier Peláez, director general para España y Portugal en Jean Group. El tema de hoy creo que más del momento, más interesante y sobre todo todo lo que creo que seguramente nos vas a decir que hay que hacer porque está en completa localización, en completa acción, en completa construcción, este que son los procesos de selección en la era 4.0. Javier, ya tú sabes, nosotros queremos aprender. Estamos deseosos de que nos cuentes todo lo que pueda y ya sabéis que tenemos el chat para después trasladar preguntas o comentarios sobre estos temas. Y sin más, muchas gracias por estar. Gracias Javier. Toda la pantalla es tuya. Muy bien Paolo, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Una vez más, agradecer a Paolo su amabilidad y a Eude la oportunidad de volver a estar compartiendo con todos ustedes una tarde más para hablar de personas y de empleo y de futuro sobre todo. Que tanta falta nos hace a todos. Bueno, voy a compartir la pantalla como viene siendo habitual, si les parece. A ver si soy capaz. Un segundito. Compartir pantalla. Supongo que me estén viendo. Entiendo que sí. Vamos a tener una tarde entretenida. Como es la tercera conferencia que tengo el placer de impartir, ya me vienen conociendo y bueno, yo creo que es interesante las preguntas del final de la sesión, que es cuando más se puede sacar provecho, entiendo y partido de lo que un servidor va a intentar aportar en la tarde de hoy. Por lo tanto, les emplazo a que apunten, guarden toda la información que tengan a bien y después lo compartamos entre todos al final de la sesión, allá por las siete y media. Intentaré no extenderme mucho, pero efectivamente vamos a hablar de cosas muy interesantes. Los procesos de selección en la era 4.0. Hablaremos desde varias perspectivas. Primero, vamos a hablar de la evolución histórica, por citar de dónde veníamos. Supongo que esto es homogéneo a cualquier país, ¿no? Con matices culturales y matices de la propia idiosincrasia del país, pero en todo caso veníamos de un sitio muy parecido y estamos poco a poco, bueno, pues marchando por caminos muy parecidos de la transformación digital de la mano. Vamos a hablar del impacto de la transformación digital, qué tendencias ha traído en el mundo de los procesos de selección y de los recursos humanos en general, para posteriormente hablar de las fases de los procesos de selección en general, que hay cosas que no cambian, y que sí que me gustaría, aprovechando que es la última sesión que tengo con ustedes este año, pues sí que me gustaría, bueno, pues terminar hablando de las claves y las técnicas para superar estos procesos, ¿no? Sí me voy a detener en esto, porque más allá de que el reclutamiento 4.0 viene a, de alguna forma, bueno, pues a innovar, ¿no? Bueno, algunas técnicas y algunas herramientas que hasta este momento no existían, pero sí que es cierto que, bueno, que sí me gustaría retomar las fases del proceso de selección convencional para, posteriormente, si me permiten y tienen a bien, bueno, pues compartir con ustedes las claves y técnicas que a mí personalmente, como candidato que muchas veces he sido, me han servido y me siguen sirviendo como reclutador en el día a día, ¿no? Por lo tanto, una tarde entretenida. Sin más dilación vamos a comenzar, porque si no se nos va a ir el tiempo. ¿De dónde veníamos? ¿Cuál ha sido la evolución? Rapidísima, además, en estos últimos, me atrevería a decir, 20 años, ¿no? O incluso 30, si me apuran. Veníamos de un reclutamiento tradicional. Yo, bueno, no me considero una persona muy mayor, pero sí que es cierto que tengo mis 42 años y allá por la década de los 90, cuando empezaba, bueno, pues a trabajar para costearme mis estudios o al principio del año 2000, estábamos ante un reclutamiento absolutamente tradicional, el de toda la vida, ¿no? Los anuncios en prensa, aquí en España era muy habitual que los periódicos de tirada nacional tuviesen un apartado específico de ofertas en el que había, bueno, pues una oferta en concreto con una empresa y un teléfono, un correo electrónico y resultaban, bueno, pues portales o páginas estáticas, ¿no? En el que tampoco se podía interactuar con ellas y efectivamente lo que había es un teléfono y un currículum que adjuntar en la dirección postal, en muchos casos, con un correo postal y una dirección convencional para mandar en un sobre cerrado, ¿no? O los más avanzados ya apuntaban con su correo electrónico cuando su internet empezó a catapultarse a nivel más general, ¿no? También era muy habitual, hoy en día no les sugiero que hagan esto, porque por el tema de protección de datos y el Real Decreto que nos obliga a todo en el 2017, el Real Decreto, no, perdón, el reglamento europeo de protección de datos, muchas empresas y organizaciones no podemos coger currículums porque estos contienen, bueno, pues datos muy personales y que nos lo limita la ley, por lo tanto, antiguamente esto sí que era habitual, ¿no? Yo recuerdo dejar currículums puerta por puerta o ir a polígonos industriales en los que las empresas que más me interesaban tocábamos todos los candidatos a la puerta para dejar físicamente los currículums. Esta época, pues evidentemente, fue dando paso a una posterior, en el que las webs dinámicas de las empresas ya empezaron a, bueno, pues a generalizarse, en el que ya sí que es cierto que dentro de las webs de las empresas había un apartado concreto y exclusivo de portal de empleo o de carreras profesionales en el que ya podías adjuntar con una base de datos tu currículum y muchas veces tus datos personales y una serie de comentarios sobre tu perfil, ¿no? Estamos entrando en la época en la que el imperio absoluto es de Infojobs. Infojobs ha marcado una auténtica época y ¿quién de nosotros no ha estado en Infojobs en algún proceso o ha aplicado en alguna de las ofertas, ¿no? Infojobs sigue teniendo un peso importante, pero, bueno, veremos cómo el reclutamiento 4.0 está dando paso a otro tipo de técnicas y a otro tipo de, bueno, pues de herramientas de selección, ¿no? En todo caso, estábamos hablando ya del año 2000, 2010, en el que Infojobs, bueno, pues Infojobs y páginas como Laboris, como Jopantalen, como Monster, se perpetuaban y se catapultaban a la cima de la carrera del talento, ¿no? A partir de ahí empezamos en una época, bueno, en la que todavía yo creo que nos estamos moviendo en algunas fases, en la de las redes sociales y sobre todo en la red LinkedIn. El otro día hablamos de la red concretamente, de las funcionalidades y de los servicios y oportunidades que nos ofrecía la red LinkedIn para todos los que estamos en el mercado de trabajo, ya sea como buscadores de empleo, ya sea como empresas que buscamos talento. Y es la época, año 2010, 2009, 2011, de las redes sociales en general, ¿no? En el que se empiezan a posicionar los candidatos, los porfolios y los currículos mucho más digitales empiezan a ponerse de moda y es a través de las redes sociales cuando nosotros podemos investigar mucho más acerca del candidato. Ojo con esto porque después me detendré, el otro día lo apunté un poquitín y hoy voy a detenerme un poco más en el tema de los beneficios y los peligros que tiene esta última tendencia de reclutamiento, de social recruiting, de las redes sociales, ¿no? Como candidato. Y estamos acercándonos y estamos yo creo que ya de lleno en los últimos dos, tres años y vendrá con más fuerza si caben las nuevas tendencias en los recursos humanos 4.0, ¿no? La transformación digital ya es un hecho a todos los niveles y en los procesos de selección y en los departamentos de recursos humanos pues está cambiando las reglas de juego, ¿no? Si hablamos del 4.0 y veníamos arrastrando, bueno, pues la tendencia absoluta de social recruiting el otro día hablábamos de las ventajas que esto tenía, ¿no? Trabajar desde un punto de vista de la empleabilidad, herramientas como LinkedIn, como Facebook incluso como Twitter, que es una herramienta de posicionamiento también para las empresas, ¿por qué no? Y para candidatos o herramientas de Instagram, ¿no? Para aquellas profesiones que son mucho más visuales, mucho más creativas y de diseño pues evidentemente está fuera de toda duda que es un escaparate brutal en el que además puedo tener acceso a muchísimos candidatos desde un punto de vista de la empresa por lo tanto la segmentación ya es mucho más precisa desde multiplataformas puedo acceder a talento sin tener que estar pendiente de una única plataforma web como puede ser la web de empresa por lo tanto social recruiting como tendencia absoluta que ya se venía observando y que hoy en día tiene una importancia suprema Pero ojo, porque el otro día, si recuerdan, si alguno de ustedes estuvo también en la sesión sobre redes sociales y LinkedIn, hablábamos de la importancia de hacer bien las cosas ahí fuera Las nuevas tendencias en reclutamiento, los recursos humanos 4.0 tienen mucho que ver con la marca personal y tienen mucho que ver con el networking online que tanto nos ofrece una red como LinkedIn, por ejemplo Pero ojo, porque ejemplos hay y muchos ejemplos hay y muchos de personas que o bien por cómo estaban posicionadas en las redes sociales han perdido su puesto de trabajo caso de Petsense que hablábamos el otro día, una persona que a través de un tuit se perdió su trabajo en una tienda de mascotas como gerente o otra persona que no llegó ni a empezar a trabajar en una guardería porque empezó a tuitear que odiaba a los niños y esto llegó a oídos de los propietarios de la guardería que la iban a contratar y al final no la contrataron o el famoso tuit racista de la directora de comunicación de una gran agencia de medios de Estados Unidos que no tuvo otra ocurrencia que anunciar por Twitter que iba a viajar a África y que tenía miedo de contagiarse de SIDA y haciendo una broma racista dijo ella que realmente no tenía miedo porque era blanca aunque si llegase a ser negra seguramente tendría más opciones de contagiarse de SIDA por lo tanto esto le costó su puesto de trabajo así que por un lado ojo cómo nos manifestamos en las redes sociales me gustaría por favor que al terminar la sesión siempre que hablo de ese tema genera mucho debate me gustaría que compartiesen conmigo alguno de ustedes cuál es la opinión que tienen acerca de esta libertad de expresión que podemos llegar a tener versus la libertad que tenemos los reclutadores o las empresas de descartar a candidatos por cómo se manifiestan en las redes esto es un debate muy bonito y para nada pacífico me gustaría que me mostrasen su opinión ojo con el phishing y el spill phishing ahora estamos viendo que los crackers que son aquellas personas que utilizan sus conocimientos informáticos elevados para hacer el mal dentro de la red se están volcando en hacer el mal en el tema de las vacunas y las empresas farmacéuticas pero si damos mucha información o una información que realmente puede ser relevante pues también nos pueden hacer daño en una persona desde un punto de vista del empleo ojo con esto porque insistí al otro día y hoy es el momento de volverlo a a señalar y a destacar y a subrayar aquellas personas que nos dedicamos a o bien a a tener la responsabilidad de una empresa o de un departamento de recursos humanos les puedo asegurar que sí que vamos a consultar las redes sociales de los candidatos que vamos a incorporar no siempre al 100% pero en muchos casos se habla de que un 70% de reclutadores es una cifra altísima acuden a redes sociales de los perfiles de los candidatos para ver cómo están posicionados ahí fuera porque redes como LinkedIn en la que todos estamos perfectos maravillosos y profesionalmente estamos impecables está muy bien pero queremos también saber qué hay detrás de ese profesional quién es la persona si se alinea con nuestra cultura con nuestros principios con nuestros valores y si sus valores son iguales que los míos o incluso con los de mi compañía esto es muy importante ojo con las redes sociales es muy importante el social recruiting para lo bueno y para lo malo nos puede beneficiar mucho por cómo nos posicionamos o nos puede arruinar la carrera a partir de ahí se viene hablando mucho del inbound recruiting el inbound recruiting no es otra cosa no es otra forma que tienen las empresas y cada vez más y con más insistencia y con más intensidad de crear una especie de máquina para recibir candidatos cualificados continuos digamos que tiene mucho que ver con el endomarketing de lo que tanto se viene hablando es decir del trabajar el employer branding la marca de empleador como empresa atraer candidatos a través de contenidos dinámicos en redes sociales y contenidos que atraigan la atención de candidatos de muchísimas zonas y de muchísimos perfiles distintos para de esta forma de alguna forma haya o no haya una oferta abierta pues tener un abanico muy bien segmentado para poder después convertir esa atracción de talento en contratos en firme por lo tanto se centra esta modalidad del inbound de greeting en generar relaciones entre la marca y el candidato y está muy enfocado con el endomarketing y empresas como Indeed o Linkedin ya están trabajando en los portales de empleo para trabajar constantemente y a un nivel muy alto esta marca de empleador de cómo se trabajen los contenidos de cómo se trabaje la facilidad que tiene un candidato o una persona interesada en nuestra empresa para poder registrar sus datos y cómo de responsiva sea en los aparatos móviles para poder descargar su currículum o para poder anotar sus datos personales es muy importante por lo tanto estamos hablando de distintas fases por un lado atraer por otro lado comunicar es muy importante que haya esa comunicación bidireccional haya un feedback contigo o bien con mensajes automatizados en las páginas dinámicas o los portales sociales redes sociales de las empresas para que el candidato o las personas interesadas en la compañía puedan tener la posibilidad de interactuar con nuestra compañía para hacerla atractiva y de cara a hacerlo y convertirles en contratos al uso evidentemente no solo me interesa atraer sino después hay que retener y convertir en contrataciones una vez una vez que se contrata pues evidentemente lo que hay que hacer es enamorar a enamorar a través de herramientas como las que hemos comentado y muchas más a los candidatos que hemos llegado a captar y ojo y a los que no por circunstancias no hemos continuado adelante con su proceso estas personas también pueden ser prescriptores absolutamente de mi compañía a través de una serie de feedback de una comunicación continua de una comunicación en tiempo y forma para decirles que no siguen en el proceso pero que no obstante bueno pues se les se de alguna forma se les está premiando con bueno pues una comunicación rápida y con una serie de bueno pues vistosidad y herramientas novedosas que nos van a hacer atractivos incluso aquellos perfiles que no han sido o no han continuado con el proceso a partir de ahí es muy importante dentro del Inbound Recruiting ser capaces de analizar analizar el por qué me han llegado currículums o perfiles que realmente no estaba buscando y que no se ajustan a la cultura o a la compañía o a los requisitos de los puestos que estoy necesitando o en cambio qué es lo que tengo que mejorar o qué estoy haciendo bien bueno analizar en ese tipo de herramientas siempre es muy importante por tanto el Inbound Recruiting como algo absolutamente bueno tendencia en todo tipo de compañías muy enfocado y muy enlazado en Endomarketing y en Employer Branding la importancia de la marca del empleador de hecho ya saben ustedes que hay rankings anuales que hablan de cuáles son las empresas más atractivas para trabajar y hay auténticas peleas encarnizadas de grandes compañías para situarse en el ranking más arriba ¿por qué? porque al final esto es un reclamo de Employer Branding es un reclamo para muchos talentos que están buscando en el mercado una organización a la cual pertenecer pues evidentemente para ser atractivos y atraer a todas esas personas que seguramente tengan mucho que aportar en la compañía ¿no? a partir de ahí otra de las evidentemente que ya se viene hablando hace unos años pero que está teniendo cada vez más fuerza y la tendrá en los próximos años es la gamificación ¿no? la gamificación como esa teoría como ese proceso de selección a través de los juegos virtuales ¿no? ya sea mediante puzles ya sea mediante gratificaciones ya sea mediante puntos ya sea mediante realidades virtuales que se permite a los candidatos interactuar con escape room o con serious game con una serie de modalidades que ahora mismo están muy de moda y que lo que se premia es pues mediante juegos ajustados a nuestras necesidades juegos que nos van a permitir dar con los candidatos adecuados pues nos permiten evidentemente también trabajar nuestra marca de empleador ¿no? evidentemente es muy interesante lanzar un mensaje al mercado de empresa moderna y empresa acorde a las nuevas tendencias y trabajar unos procesos de selección con gamificación pues ya lo vienen haciendo L'Oreal Google Facebook hace hace bastante tiempo y realmente los resultados que están obteniendo desde un punto de vista la repercusión de marca y desde un punto de vista de captación de talento están siendo unos resultados muy positivos ¿no? por lo tanto la gamificación como tendencia absoluta absoluta que viene ya desde el año 2016 2017 incluso antes porque a L'Oreal ya le dieron en el 2011 un premio a nivel internacional para premiar esa apuesta decidida en los procesos de selección a través de la gamificación por lo tanto la gamificación como tendencia absoluta en Machine Learning la inteligencia artificial el otro día lo apuntábamos también cuando hablábamos de competencias digitales y es que efectivamente la inteligencia artificial a todos los niveles y en todo tipo de sectores y segmentos de actividad pues está siendo aprovechada y se está viendo su utilidad en el ámbito de recursos humanos y de los procesos de selección pues no podía ser menos que la utilidad que nos está aportando es muchísima y si no que le pregunten a herramientas como LinkedIn que también utiliza mucho la Big Data la inteligencia artificial para poner al servicio de sus clientes premium esa segmentación necesaria o ese filtro previo necesario para saber qué competencias o cómo se ajustan las competencias a las necesidades de la vacante que ha anunciado en sus páginas por lo tanto la inteligencia artificial ese machine learning por un lado para saber y aprender también de cómo se han venido haciendo los procesos de selección hasta ahora en qué estoy fallando y a través de las personas que tengo dentro de mi organización cuáles son los requisitos y competencias y características personales que ellos tienen para ajustarse a los futuros procesos de selección y captar talento y hacer sobre todo ahorrar dinero no hacer gastos innecesarios porque un aumento de costes en el proceso de selección pues además de dañar la imagen que también es importante y tiene un coste indirecto muchas veces muy difícil de cuantificar pero el coste directo contra el proyecto de las horas invertidas en los procesos de selección en cuelga otra vez la oferta en busca a los candidatos en realiza los procesos al final en las entrevistas etcétera pues tiene un coste enorme por lo tanto la inteligencia artificial puesta a nuestro servicio nos va a ayudar sin duda para ir mucho más centrando el tiro a la hora de buscar talento los software de gestión el People Analytics pues evidentemente viene siendo una de las tendencias absolutas también como habíamos dicho y junto con la inteligencia artificial para aprovechar esa Big Data esa gran base de datos de candidatos para también ajustar los procesos de selección y los requerimientos específicos que venía teniendo en la empresa para los que el futuro voy a tener y además no solo nos va a servir este tipo de análisis para analizar el pasado sino también para construir una previsión y una planificación sensata a futuro desde el punto de vista de los procesos de selección necesarios a través de un análisis de competencias necesario un análisis de puesto de trabajo necesario y una evaluación del desempeño que es imprescindible para posteriormente construir unos procesos de selección que no me hagan perder y dar muchas vueltas sin conseguir realmente los candidatos que necesito y ustedes me dirán eso está muy bien pero ¿y quién encabeza todos estos procesos? el otro día lo apuntamos y me gusta que además se hayan sucedido así las sesiones que hemos tenido de competencia digital de LinkedIn y esta porque están las tres muy enlazadas el otro día hablamos si recuerdan de los líderes digitales de la importancia de tener al frente de estos departamentos o de las empresas personas que tengan claro bueno pues que esto es imprescindible y que además tengan una formación adecuada y minuciosa sobre este ámbito porque si el líder que tiene que dirigir al equipo a los equipos y esa transformación carece de las competencias básicas para liderar esa transformación pues apaga y vámonos por lo tanto los líderes van a tener unas competencias que ya van a ser comunes en los últimos años el saber gestionar equipos el autocontrol el liderazgo muchas cosas pero ojo también el componente de la transformación digital y las competencias que hoy en día más se demandan y por último la marca personal y el networking que es absolutamente tendencia y tiene mucho que ver con el reclutamiento 4.0 es decir herramientas como Linkedin en el que el networking online está diariamente encima de la mesa es absolutamente trascendental si lo que queremos es encontrar una oportunidad en el mercado de trabajo desde un punto de vista de todas las tendencias que se recogen en las últimas herramientas que las empresas están utilizando para reclutar talento sin duda una de ellas y la maestra son las referencias el networking y el dar pasos a través de la teoría de los 6 grados que decíamos el otro día que se ha minorado incluso a los 3 grados como Linkedin ha demostrado y como experimentos recientes se han demostrado que incluso con 3 grados de posicionamiento podemos llegar a conseguir un objetivo por tanto el networking que a mí en lo personal y en lo profesional les decía el otro día tanto me ha ayudado les invito que no lo pierdan de vista sino que sirva de base absoluta para cualquier tipo de tendencia que salga a la palestra en el ámbito de recursos humanos el networking y obviamente y de la mano la marca personal si estamos hablando de social recruiting como algo que es absolutamente tendencia en el que las empresas van a buscar talento en las redes sociales las propias e incluso los perfiles propios de los candidatos pues imagínense la importancia que tiene la marca personal la coherencia que hablábamos el otro día que tiene que haber entre lo que yo transmito y lo que se ve de mí desde fuera y lo que yo quiero aspirar a conseguir pues tiene que estar cuidada al detalle ¿por qué? porque lo hablábamos antes uno de los riesgos que puede que puede aparecer es que las empresas que van a buscar talento una vez que tengamos el abanico de los candidatos que en principio más se ajustan a las necesidades me lleve una sorpresa cuando realmente me meto en los perfiles sociales de cada uno de los candidatos y veo que o bien no son coherentes o bien me están mintiendo o bien tienen unos principios unos valores y una serie de manifestaciones que para nada coinciden con lo que yo quiero incorporar y a las personas que yo quiero incorporar en mi empresa por lo tanto networking online por un lado marca personal por otro lado como bases son las que se cimenta todo tipo de reclutamiento 4.0 pero veníamos de los procesos de selección si hablamos de los procesos de selección los procesos de selección sí que han cambiado mucho lo estábamos viendo en las tendencias que hemos venido citando el 1.0 de los anuncios en prensa de los currículums en mano a las web dinámicas en el que ya podías juntar currículums hasta que aparecieron las redes sociales el imperio de InfoJobs LinkedIn y que hoy en día estamos trabajando con la ramificación y con el machine learning y la inteligencia artificial pero los procesos de selección siguen siendo los mismos y es muy importante y con esto quería volcarme en la sesión de hoy volver a retomar este tema porque yo creo que es desde mi punto de vista lo que más me preocupa a la hora de ver candidatos que se chocan contra una pared una y otra vez porque no saben hacer bien las cosas y sirva esta sesión si me permiten para intentar ayudarles a todos ustedes o intentar apuntar mi visión que les puedo asegurar que es muy amplia a veces lamentablemente porque mi recorrido profesional y a la hora de realizar entrevistas ha sido muy amplio como candidato bien porque me he equivocado muchas veces y esto me ha permitido legitimarme a la hora de saber cómo no volver a hacer las cosas para empezar a atinar bien entonces permítame detenerme en los procesos de selección tradicionales que con matices siguen existiendo pero antes de nada permítame empezar por el principio nunca mejor dicho porque al final las empresas lo que queremos es talento el talento es un bien escaso es un diamante o unas pepitas de oro que son muy difíciles de encontrar ¿qué es el talento en definitiva? ¿qué es lo que estamos buscando las organizaciones? ¿qué es lo que realmente necesitamos? pues evidentemente el talento que es ese 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 aspecto tan tan difícilmente descriptible muchas veces ¿no? que tiene una mezcla de componente innato que uno tiene ¿no? y otra mezcla de desarrollo competencial y y de habilidades y de conocimientos que uno va adquiriendo a lo largo de su vida ¿no? pero en todo caso el quiero el puedo y por lo tanto actúo es el resumen maravilloso que yo entiendo que se puede se puede describir lo que es el talento ¿no? una serie de una mezcla de capacidades adecuadas a la organización a la cual me estoy dirigiendo un compromiso una lealtad orientada a un trabajo profesional bien hecho y sobre todo a la capacidad de acción ¿no? seguro que ustedes comparten conmigo que tienen contactos o tienen amigos o tienen familiares que están todo el día en su cabeza trajinando ¿no? y pensando ¿no? yo creo que esto voy a hacerlo así o yo tengo un proyecto en mente que va a ser asado pero que al final se pasan años y nunca actúan ¿no? al final no hay nada más contraproducente y más autolimitante que la falta de acción ¿no? por lo tanto ojo con esto que es muy importante muchas veces es preferible actuar y equivocarse a no actuar jamás ¿no? por lo tanto es un componente muy importante del talento la acción tener una serie de capacidades una serie de compromisos pero ojo porque después tengo que ponerlas en práctica ¿de acuerdo? esto es muy muy importante porque las personas al fin y al cabo somos el recurso más importante de cualquier organización lo que hace viables y competitivas a las organizaciones versus con las que no tienen las mejores personas ya es la importancia de captar talento ¿no? que es el al final es la la piedra angular de cualquier tipo de empresa que quiere escalar y quiere avanzar y desarrollarse y crecer ¿no? el buscar talento el retener talento y evidentemente dar lo mejor a ese talento para que no se le marche ¿no? eso es lo lo principal en cualquier tipo de organización ¿y por qué digo todo esto? porque el atraer retener y desarrollar talento es de lo que estamos hablando ¿no? desde un punto de vista de organización nuestro objetivo siempre va a ser este me da igual que estemos en Canadá en Estados Unidos o en Rusia o en España en este caso los objetivos de una empresa siempre van a ser estos después ya vendrán los resultados económicos vendrán los medios productivos y organizativos pero lo principal son las personas ¿no? en función en función de qué personas tenga mi equipo pues va a depender muy mucho mi éxito o mi fracaso por lo tanto el talento como piedra angular dicho esto pues vamos a avanzar con los procesos si les parece me parece muy importante este apartado que voy a abrir ahora ¿no? porque yo creo que al final me parece oportuno cerrar el año con este reciclaje ¿no? sobre los procesos y las técnicas adecuadas de cómo pasar los procesos de selección que muchísimas veces lamentablemente en mi grupo de amigos en mi familia y no digo nada en mi propia empresa cuando quiero contratar a gente veo constantes errores y errores y errores subsanables pero que en todo caso se repiten muchas veces y espero aportarles mi visión para que puedan tener bueno pues mucha más facilidad a la hora de enfrentarse a procesos de selección ahora o en el futuro al final una de las partes importantes del proceso de selección es la entrevista ¿no? la entrevista es ese proceso de comunicación bidireccional ¿no? en el que seguramente uno toma las riendas de esta de esta comunicación que es la empresa que quiere contratar pero que en todo caso puede ser formado por dos personas que entrevistan a un solo candidato o que hay varios candidatos para una sola persona en función de los perfiles que estoy buscando tienen aquí una imagen de una entrevista personal hoy en día se están muy de moda y se están por el tema del COVID y porque además bueno también se trabajan otro tipo de herramientas mucho más innovadoras como son las las teleentrevistas ¿no? que se hacen por videoconferencia y con otras herramientas y al final es un proceso de comunicación en el que también entra a jugar la comunicación verbal y la no verbal esto es muy importante tenerlo en cuenta esto es la entrevista un proceso de comunicación es la parte más importante de cualquier proceso de selección porque es la parte en la que yo voy a tomar como reclutador una decisión definitiva seguramente en la primera o en la segunda entrevista si hubiese dos sobre la idoneidad de ese candidato quiero adivinar si puede si quiere y si sabe son tres preguntas si quiere si puede y si sabe si sabe y si puede me lo ha dicho ya en un portfolio en un currículum lo he visto en sus redes sociales me lo ha apuntado él anteriormente y seguramente es corroborar en la entrevista que lo que me está diciendo lo que yo he podido analizar previamente se corresponde con la realidad pero ojo porque en la entrevista también como he vuelto a repetir anteriormente también juega un componente esencial si quiere y al final en la entrevista es muy importante el componente emocional los reclutadores los que nos dedicamos a recursos humanos hablamos de la erótica del entrevistador y del entrevistado se tiene que producir una especie de erótica de enamoramiento en el que te das cuenta como reclutador como empresa que la persona que tienes delante es efectivamente lo que necesitas y esto es absolutamente determinante a la hora de tomar una decisión las características pueden ser muchísimas en la entrevista ya digo que las características pueden ser o bien vía online o bien telefónica ojo con las entrevistas telefónicas porque las entrevistas telefónicas pueden ser absolutamente determinantes y como tal hay que tomárselas desde el minuto uno que me suena el teléfono para una entrevista de trabajo ya estoy dentro del proceso por lo tanto las características pueden ser muy variadas videollamada videoconferencia presencial con muchos candidatos con solo uno entrevistas en panel que son aquellas que se denominan en panel las que me entrevistan dos, tres o cuatro miembros de la organización seguramente porque cada uno de ellos tiene unas funciones muy distintas dentro de la organización una persona puede ser de recursos humanos otra es más operativa y va a ser mi jefe directo bueno pues características puede haber muchas los objetivos pues efectivamente ya lo he dicho conocer si eres el candidato adecuado si quieres y sabes si se puedes por lo tanto desde el punto de vista del candidato lo que quiero demostrar es que quiero que sé y que puedo tipologías hay muchísimas ya las hemos citado y las fases son muy importantes tenerlas en cuenta a todos nos han hablado de las tres fases de las entrevistas y las tres fases de las tres fases siendo la primera la segunda y la tercera la segunda la entrevista en sí pero ojo porque la primera fase para mí me parece trascendental y muchas veces lo relativizamos sobre todo de cara a prepararse esa parte importante de demostrar que quiero entrar a la organización por encima de todo la primera de las fases es el antes el antes el durante y el después son las fases una, dos y tres la fase del antes es cuando me suena el teléfono y me cita para la entrevista dentro de dos o tres días pues en ese momento desde hoy que me suena el teléfono hasta que me citan hasta dentro de tres días lo que tengo que saber es todo sobre la empresa su cultura sus principios qué tipo de personas trabajan qué tipo de evolución ha tenido la empresa en los últimos años qué servicios qué productos qué tipo de dimensión y de delegaciones tienen y de sucursales cómo trabajan las cosas qué tipo de cultura formal e informal si pregunto a gente conocida que ha trabajado en esa organización de cara a prepararme muy bien la entrevista tengo que saber muy bien cuáles son las preguntas que potencialmente me pueden caer para que efectivamente yo pueda prepararlas adecuadamente tengo que trabajar muy bien mi vida carrera profesional cuando me pregunten háblame de ti no liarme y enredar al entrevistador porque si no va a desconectar me va a quedar fuera del proceso una serie de de entrenamientos previos que son esenciales en la fase del antes en el durante ya hemos hablado antes es el durante la entrevista el componente de la asertividad juega un papel fundamental el componente de la reformulación positiva transformando lo negativo en positivo es algo fundamental y es muy importante trabajar en ambos sentidos en la asertividad defendiendo nuestros derechos sin tener necesariamente que atacar a los demás sin perder el autocontrol sin perder el contacto visual que es muy importante la positividad un lenguaje positivo evitando los tics evitando la reiteración de las palabras una argumentación fluida es muy importante trabajarse de esta forma las entrevistas el durante y ojo porque el componente de la asertividad también es tiene mucho que ver con la comunicación no verbal la comunicación no verbal juega un papel fundamental en cómo estamos sentados en la silla delante del entrevistador cómo movemos las manos cómo nos reímos cómo sonreímos cómo hacemos contacto visual o estamos todo el rato un lado para abajo ese tipo de equilibrio entre la comunicación verbal fluida de la comunicación no verbal es absoluta para conseguir ese engagement necesario esa erótica del entrevistador y del entrevistado y ser atractivos y demostrar que queremos entrar en el proceso si quiero si puedo y si sé acordaros de los tres principios fundamentales de las preguntas que me quiero hacer posibles preguntas entrevistas muchísimas estas las he seleccionado si quieren tomar nota de una serie de más de 100 preguntas son las que más preguntas más veces he tenido la ocasión o bien de preguntar como entrevistador o como empresa o bien que me han preguntado a lo largo de mi carrera profesional pues háblame de ti mismo una pregunta abierta totalmente para ser capaz para comprobar que el candidato es lógico en su argumentación por lo tanto argumenta muy bien las cosas y tiene una una argumentación fluida y sensata es muy importante no solo el contenido sino las formas de como lo voy diciendo defínete con cuatro adjetivos dime qué es lo mejor que tienes cómo transformar lo negativo en lo positivo por qué tú y no otro candidato cuáles son tus defectos principales y cómo tratas de mejorarlos háblame de una situación crítica que has sufrido en tu vida y cómo superaste por qué estudiaste esto si eres un perfil junior o por qué te dejaron en una última empresa háblame de los principales hitos de tu carrera profesional bueno son preguntas que si no me trabajo y lo dejo al albur de la improvisación seguramente correré el riesgo de cometer torpezas fundamentales entonces en el antes en esa fase del antes que va desde que me llaman para la entrevista al momento de la entrevista tendré que prepararme posiblemente muchas de estas preguntas porque me van a caer seguro en definitiva una buena preparación es imprescindible para lograr que la entrevista que tu entrevista de trabajo te distinga por encima de los demás porque al final es muy importante no solo ser bueno lo otro día hablamos sino demostrarlo esto es un equilibrio peligroso y complicado yo lo sé y muchas veces injusto pero no solo se trata de ser el mejor sino que los demás sean conscientes de que lo puedo llegar a ser entonces de ahí la importancia de demostrar que quiero que puedo y que sé y otras pruebas de selección bueno pues puede haber las pruebas psicotécnicas que son esos test que se hacen o bien de algoritmos de series matemáticas de lógica de series espaciales para ver cómo tengo estructurada la mente desde un punto de vista de perfiles más técnicos como arquitectos ingenieros por ejemplo algoritmos matemáticos para trabajar en banca en el sector financiero que muchos bancos ponen a la hora de seleccionar candidatos para ver cómo te manejas con los números o pruebas de personalidad que sí o sí me van a caer las empresas lo que queremos ante todo es saber quién está al otro lado de esa persona que vemos que se esconde en su interior queremos ver que realmente queremos comprobar de ahí que testeemos sus redes sociales quién está detrás de ese profesional que aparece en un currículo en un porfolio en una tarjeta digital queremos analizar su personalidad queremos ver que se alinea con nuestros principios y valores queremos ver que efectivamente es una persona que es digna en nuestra confianza que es capaz de trabajar en equipo que es capaz de liderar proyectos que es capaz de cumplir leyes ese tipo de connotaciones son las que más nos importan pruebas de personalidad hay muchas las más utilizadas el 16PF en España se utiliza mucho que analiza 16 rasgos de la personalidad o el PAPI que son las actitudes más importantes que un puesto muchas veces desde un punto de vista de la psicología nos dicen que tienen que tener un candidato por lo tanto o bien los PAPIs o bien los 16PF nos van a permitir conocer la personalidad mucho más detallada de esa persona pruebas de idiomas las nuevas generaciones muchas veces no harán ni falta porque venís y esto es una gran noticia con los idiomas debajo del brazo pero durante mucho tiempo ha sido absolutamente imprescindible testear que el candidato tiene los idiomas el nivel de idiomas adecuado en función de la empresa a la que se trate normalmente el inglés pero hay otras empresas aquí en Europa que se prioriza mucho el alemán y si son perfiles más técnicos de ingeniería de automotiv y demás y muchos también de francés por lo tanto ojo porque las pruebas de idiomas pueden ser o bien una conversación con una persona nativa muchas veces de la propia organización o del propio departamento de recursos humanos que nos tiene poner a prueba o bien a través de un tipo test de preposición o de lo que fuese o de una redacción háblame de tu carrera profesional en inglés o lo que fuese y después las dinámicas de grupo las dinámicas de grupo que a mí personalmente son una pasión ¿por qué? porque tanto las dinámicas de grupo como role playing son una manifestación brutal un totum revolutum de todas las características que un candidato tiene las formas de comportarse sus competencias sus habilidades sus rasgos de personalidad sus creencias y todo se ve en una conversación a ocho bandas en el que se plantea un caso ficticio muchas veces o un caso de actualidad en el que se pone un debate en el que todos los candidatos tienen que hablar en el que muchas veces se graba yo he grabado a candidatos y los candidatos y yo he participado en dinámicas de grupo en el que me grababan a mí para después visualizarlo tranquilamente y saber cómo está reaccionando ese candidato es muy importante y se sacan de verdad yo estoy absolutamente fascinado con la pila de conclusiones que se sacan a través de las dinámicas de grupo en los precios de selección dicho esto tanto las pruebas psicotécnicas de personalidad de idiomas dinámicas de grupo role playing no sirven para contratar directamente pero sí que en la mayoría de las ocasiones vamos a nos permiten a las organizaciones descartar aquellos candidatos que por lo que sea no han estado a duras expectativas o en la dinámica de grupo no encaja su personalidad o su forma de comportarse o sus principios y valores a la hora de plasmar un tema con lo que yo estaba esperando por lo tanto no sirve para contratar pero sí sirve para descartar este es un ejemplo de el 16PF entre 100 y 200 preguntas muchas veces son 5 respuestas en este caso el 16PF tiene 3 lo importante es no mentir y esto es como los test de autoescuela intentar hacer muchos muchos para ir cogiendo un hábito a la hora de contestar y los extremos nunca van a gustar y tampoco gusta ser contradictorio por lo tanto no intenten acertar o intentar intuir con lo que el entrevistador quiere encontrarse porque cometeremos el riesgo de contradecirnos a lo largo de las 100 o 200 preguntas porque nos van a volver a reformular preguntas que hemos contestado de otra forma y si hay una una inconsistencia una contradicción en las respuestas pues seguramente nos vayamos a quedar fuera en cambio de las dinámicas de grupo que ya digo que yo soy un fan número uno para procesos de selección pues pueden ser casos ficticios muchas veces el caso del refugio en el que te a los 8, 9, 10 candidatos no suele haber más en una dinámica de grupo porque suelen ser los finalistas totales del proceso de selección final en el que ya hay que tomar una decisión y en el que los siguientes pasos serían ya entrevistas seguramente individuales finales con los que supere la dinámica pero la dinámica suele haber 8 o 10 personas y se plantean casos como este que tienen ustedes en el que bueno pues en este caso es el del refugio puede ser el caso del loco puede ser el caso de actualidad en el que se trata temas de reality show como pueden ser pues la caja fuerte ahora o gran hermano o la isla de los supervivientes en el que se dice que te parece testimonios a favor argumentos en contra de que esto se emita y ver un poco como razonas desde un punto de vista de tus argumentos y como te pones de acuerdo con el resto de candidatos para llegar a una solución homogénea como en este caso muchas veces tienes que ponerte de acuerdo con el resto de candidatos de compañeros en la mesa de dinámica de grupo para conseguir un resultado homogéneo ¿qué es lo que más se valora? me preguntaréis depende del puesto que busque es muy importante tener en cuenta cuál es el puesto al que yo opto ¿por qué? porque lo más importante aquí es ser asertivo aquí no hablar es equivalente a quedarte fuera aquí no se trata de intentar no equivocarte por eso no hablo porque aquí se trata de demostrar cómo eres si una persona y un candidato no habla yo no lo voy a contratar porque no sé cómo es y tampoco se trata de hablar demasiado ni querer llevar la voz cantante sino se trata de ser una persona asertiva defender tus derechos intentar apoyarte en los argumentos de los compañeros intentar llegar a una solución consensuada entre todos y ser un facilitador ser un acompañante de todos los compañeros que están ahí y tener argumentos sólidos y lógicos ser creativo y bueno una dosis de liderazgo nunca está de más porque al final el entrenamiento es muy importante todos estos casos lo hemos dicho anteriormente cuanto más entrenemos muchísimo mejor nos irán los resultados y por último he dejado este apartado final lo he creído oportuno no estaba recogido en mi en mi primer mi primera presentación que he elaborado pero he creído oportuno cerrar con esto buscando lo mejor para ustedes me van a permitir que con toda la humildad pueda y buscando lo mejor para ustedes ya digo pueda apuntarles unas claves y unas técnicas que a mí personalmente me han ayudado mucho a lo largo de todos estos años y que he aprendido a base muchas veces de equivocarme como candidato que hoy en día veo con cierto desconsuelo como entrevistador como empresa y los técnicos de recursos humanos que tengo en el equipo también lo ven a diario entonces quiero transmitírselo para ver si en algún modo puedo ayudarles y de verdad que háganme caso háganme caso porque más allá del cargo que ahora mismo ostento o que mañana puedo ostentar o lo que sea el bagaje personal que acumulo en este tema es importante fíjense que he tenido más de 40 trabajos por cuenta ajena más de 40 trabajos por cuenta ajena y esto encierra una tragedia personal también he tenido que amoldarme ser muy adaptable y he tenido muchas penurias que pasar y esto me ha llevado a trabajar más de 90 procesos de selección y digo padecidos porque haber estado en más de 90 procesos de selección como candidato como entrevistador ya no lo sé se me pierde la cuenta como empresa pero como candidato en más de 90 significa haber estado en todo tipo de procesos dinámicas de grupo entrevistas en panel entrevistas complicadas rígidas agresivas en un hall de un hotel en la calle entrevistas por teléfono videollamadas o sea de todo por lo tanto quiero decir que de todo esto he sacado un resumen que me gustaría compartir con ustedes para cerrar la sesión me van a permitir que denomine como siempre me gusta hacer los procesos de selección como un gran juego y es que realmente yo creo que es una buena metáfora es un gran juego y es el mejor juego o el gran juego de tu vida he puesto aquí el juego del trivia el cual yo soy un apasionado que supongo que hayan jugado una serie de dados una serie de aciertos y no aciertos de preguntas de casillas en las que si tienes suerte vas directamente a la casilla ganadora si no retrocedes si no pierdes si no pierdes quesitos si no ganas pues al final el proceso de selección lamentablemente es así lo primero que tengo que decir es que aquí hablamos de lo injusto lo deshonesto y lo inesperado de tu lado ¿por qué? porque aquí no buscamos justicia nadie habló de justicia yo creo que nunca en la vida nadie les dijo que los procesos de selección fuesen justos por tanto por eso es un juego en los juegos ya sea fútbol ya sea trivial muchas veces no gana el mejor gana a veces el azar juega un componente importante pero muchas veces juega gana el que más se lo trabaja y el que más estratégicamente sabe trabajarse sus técnicas y sus trucos y es un poco de lo que van los procesos de selección de un gran juego a veces son injustos a veces deshonestos inesperados ¿por qué? porque hay un porcentaje que está fuera de nuestro alcance siempre por mucho que entrenemos por mucho que hagamos lo que nos ha dicho Javier que hagamos o Paolo que seguro que tanto Paolo como compañeros de Paolo en la universidad nos lo dicen a pesar de todo hay un porcentaje que nunca vamos a ser capaces de controlar ¿por qué? porque existe un porcentaje incontrolable de que está recomendado el hijo del jefe o alguien nos ha querido puentear por dentro y no lo voy a saber nunca o he caído mal al entrevistador simplemente porque en algún momento me he encontrado en su vida por lo que sea y yo no soy consciente no sé son porcentajes de cosas que están fuera de nuestro alcance pero no por eso vamos a dejar de tener un entrenamiento que es imprescindible yo en el momento que dejé de creerme casual y querer aspirar a un puesto de trabajo sin prepararme nada y chocarme contra muros constantemente y empecé a entrenar y a prepararme los procesos los resultados créanme fueron llegando hay que ser muy consciente de los diferentes hitos que los procesos de selección tienen yo creo que se los he apuntado anteriormente los hitos de la entrevista los hitos de prepararse bien un currículum anteriormente los hitos de trabajarse muy bien cuál es la cultura y cuál es evidentemente la empresa a la que me voy a dirigir qué es lo que esperan encontrarse como candidato por lo tanto esos hitos las dinámicas de grupo los test psicotécnicos los test de personalidad todo esto forma parte de un todo que es un proceso de selección y es un gran juego por lo tanto en cada uno de estos hitos que muchas veces son departamentos estancos tendré que trabajar unas técnicas muy completas y que son diferentes en esta parte que se llama la entrevista que en esta otra que se llama la dinámica de grupo las técnicas y las estrategias tienen que ser necesariamente distintas y jugar las cartas de manera disciplinada y conservadora la improvisación aquí juega un papel devastador les invito a no improvisar les invito a tener todo controlado al dedillo y ser conservador ¿por qué? porque evidentemente el ser muy como diría yo innovador a la hora de ser candidato a mí me ha jugado personalmente muy malas pasadas en cambio cuando he jugado a ser muy conservador pues los resultados en los procesos de selección han ido llegando por lo tanto hay que trabajarse las estrategias de los procesos de selección de manera disciplinada y sobre todo de manera conservadora la importancia de no improvisar en este tema es absolutamente importantísimo y el proceso dura de principio a fin todo detalle es importante en la mente del entrevistador y de la empresa se va sumando una serie de decimales o de puntuaciones muchas veces mentales que ni escribes en función de qué currículum y qué porfolio hayas visto de qué red social cómo esté el perfil de LinkedIn del candidato cómo esté la entrevista cómo haya venido vestido acorde a la cultura de mi empresa cómo se haya expresado cómo haya sonreído cómo haya trabajado su comunicación verbal y no verbal cómo haya actuado en la dinámica del grupo todo esto más allá de los ratios que sí que se apuntan hay un componente psicológico y muchas veces imperceptible que está aquí dentro y que es importantísimo a la hora de tomar la decisión y de cantarse por un candidato u otro por lo tanto todo detalle es importante de principio a fin como candidato no lo relativicen y a dejarse llevar hay que dejarse ayudar por profesionales hay mucha gente que nos dedicamos a esto y claro para eso estamos para intentar ayudarles y yo siempre estaré a su disposición para poder ayudarles a trabajar este tema de los procesos de selección porque es una lástima que con la batalla encarnizada en el mercado de trabajo que existe ahí fuera y la gran competitividad después cuando tenemos la gran oportunidad de tocar con los dedos el trabajo deseado nos quedemos fuera por no saber hacer bien las cosas y esto es imperdonable por lo tanto déjense ayudar porque hay personas que lo pueden hacer por mi parte despedirme con reflexiones finales estamos ante una nueva era hay quien dice que ya se atisba en el horizonte el reclutamiento 5.0 en el que ya va a ser todo absolutamente digital pero no se olviden de una cosa por eso he terminado con ello al final las estrategias siempre van a ser comunes y genéricas a las que hemos venido observando en los procesos de todo tipo este gran juego va a perpetuarse y lo que queremos las empresas es saber si estamos ante el candidato ideal por lo tanto lo que tenemos que demostrar a la empresa es que somos el candidato ideal por mi parte nada más y como siempre muchas gracias Pablo he sido escrupuloso en el horario por ahora dos preguntas la primera dice dentro del proceso de selección cómo detectar las competencias reales cuando ahora estamos en office no hay posibilidad de realizar dinámicas grupales qué herramientas afirma no hay posibilidad de realizar dinámicas grupales qué herramientas complementarias y lúdicas se pueden usar qué buena pregunta evidentemente estamos en una situación extraordinaria que poco a poco sin duda tocará su fin y volveremos otra vez a la vieja normalidad o una normalidad parecida sin duda bueno pues ahora sí que se pierden muchos ratios por eso ahora hay expertos en la materia que te hablan de cómo trabajar las entrevistas por videoconferencia el otro día Paolo si te acuerdas hablamos tú y yo de la difícil que es y los que somos muy de testimonio presencial como yo nos cuesta mucho llegar a ser absolutamente expresivos como nos gustaría y apasionados con nuestra profesión a través de la pantalla se pierden muchas cosas se pierden muchas cosas la comunicación no verbal se pierde también porque solo se nos ve de una parte de la cabeza para arriba y esto va de cómo estás sentado de cómo mueves las manos de cómo articulas pero en todo caso hay pautas que son homogéneas para todo tipo de procesos la comunicación verbal sigue siendo la misma y el contacto visual la positividad que es una de las llaves maestras de la empleabilidad sigue estando presente y ese engagement se tendrá que dar con las herramientas limitadas que la maldita pandemia nos ha puesto encima que es una entrevista online una entrevista por videoconferencia y demás bueno estamos limitados en ese ámbito pero tenemos que seguir las pautas homogéneas para seguir las técnicas de siempre yo sí creo yo sí creo que por ejemplo con opciones que te da como por ejemplo zoom o de tener múltiples pantallas y sobre todo diseñar un buen proceso que tendrás que probar una y otra vez por ejemplo antes decías que se me ocurriría para probar este un juego un escape room virtual entonces donde reúno al grupo y lo pongo activo lo pongo a trabajar entonces pero evidentemente estamos en el y aclaro para el la persona que hace la pregunta todos estamos al tanteo en este momento asegurar se va a hacer así o se puede hacer así yo creo que no sería serio por lo menos por mi parte yo creo que es una gran inquietud y sí igual que pasó con las dinámicas de grupo que yo estoy contigo son de lo mejor que puede haber y demás hay que generar usando las nuevas tecnologías y sobre todo la realidad con la que estamos viviendo la segunda pregunta Javier dice mil gracias una pregunta se debería dar feedback a aquellos candidatos que no quedan seleccionados siempre ahí soy absolutamente tajante me parece una falta de respeto brutal y una falta de todo principio ético y aquí soy muy tajante lo siento porque me ha tocado me ha tocado el el participante en una fibra muy delicada mía que es esta falta de feedback esta falta de ética ni que fuésemos ni que fuésemos muebles seres inanimados somos personas con sentimientos con aspiraciones que queremos y tenemos el derecho de tener un feedback de la candidatura que tenemos y no hay excusa y a todos mis equipos les tengo dicho además es que en este caso soy súper tajante que no hay excusa ni de la carga de trabajo que tengan ni el número de candidatos aquellas personas que avanzan y que se ha por lo menos tenido un contacto hay que tener un feedback hay que decirles oiga señor usted no ha sido seleccionado guardamos su currículum para futuros oportunidades o gracias por facilitarnos su perfil de linkedin en este momento no puede ser por lo tanto aquí soy tajante paolo claro que sí es obligatorio cuando yo fui director de recursos humanos nuestra política era responder si era un asunto de criba por ejemplo a explicarlo claramente no has pasado la criba no cumples con este requisito si efectivamente ibas siguiendo los procesos como ibas quedando la razón y sobre todo una razón objetiva la gente agradece saber pero nos centramos mucho en el temor que tenemos los de recursos humanos de que nos irán a responder que nos irán a decir entonces esto viene con el puesto entonces mira paolo gracias por decirme esto porque yo de las veces que no puedo estar más de acuerdo contigo de las veces que más he aprendido de todos los errores que son muchos que he cometido en los procesos de selección y por eso pues he tenido los procesos que he tenido que son unos cuantos de las veces que más he aprendido paolo fíjate es de las veces que he tenido la ocasión muchas veces por debajo porque me han filtrado amigos de amigos que tenían los informes negativos de mi candidatura ese feedback o bien directamente del director de recursos humanos que te ha apuntado cuatro cosas y te ha dicho o el técnico de selección mira Jabel es que no nos has gustado por esto por esto porque has dicho tal o por el informe que después en una gran multinacional me pasó esto que me hicieron llegar el informe negativo mío es de las veces que más he aprendido paolo para crecer tuve el privilegio de saber por qué no es una maravilla eso así es mira tenemos una pregunta muy interesante o un comentario dice la presencia en redes sociales cuidada pero donde se muestra donde se muestra vida social con amistad de familia suma o preferible tenerla en privado excelente charla muchas gracias vale pues muchas gracias por los comentarios voy a hablar de mi opinión yo cuando he estado un año y medio dando clases en facebook pues fíjese fíjese y fíjate paolo las veces que hablábamos de este tema porque era muy recurrente que pasaba con las redes sociales en casa de facebook no puedes decir que no puedes tener redes sociales claro que hay que tener redes sociales todos tenemos yo el primero pero hay que dar un candado si lo que voy a decir son cosas que son de mi foro interno o de mi ámbito más íntimo o voy a decir cosas que hablaría en un bar tomando una cerveza o un café con un amigo íntimo no tiene por qué enterarse el resto del mundo por lo tanto yo diría que las personales despegásemos un candado yo las tengo así instagram privado linkedin esto twitter privado y en las que estoy trabajando en mi marca personal en beneficio de mi marca de empleado y profesional pues evidentemente como linkedin pues trabajarla adecuadamente pero tanto nadie va a pensar porque muchas veces me preguntan y si un candidato las tiene cerradas vas a pensar mal como empresa no voy a pensar que eres una persona precavida lógicamente y una persona seria porque lo que no es serio es lo que yo me he encontrado a la hora de mi carrera Paolo de gente que iba a contratar te puedo asegurar y perfiles altos no solo bajos perfiles muy senior perfiles con un bagaje que te metías en sus redes sociales y madre mía casi que todo yo doy clases sobre marca personal siempre hago la referencia a que desde recursos humanos nosotros no juzgamos la vida de la persona per se pero lo que si tenemos que decir responsablemente es que en este contexto hay que hacerse de manera individual responsable de los actos que uno tiene lo que nos hemos encontrado en las redes sociales es incontinencia verbal es decir directamente parece que no funciona el super yo y es un lugar en el que puedo decir lo que sea no las palabras tienen consecuencias y puede que las tengan que en el momento en que estás diciendo sean muy te responden o te dicen pero yo creo que el mundo está dando una vuelta entonces efectivamente yo creo como tú hay que ser radical lo privado va a privado y efectivamente lo que yo considere yo particularmente a mí que me gusta leer Twitter yo no participo en Twitter pero fundamentalmente porque sencillamente no estoy dispuesto a entrar en un diálogo que es lo que muchas veces ocurre y si hay veces en que efectivamente lo piensas pero tienes que ser muy cuidadoso pero esto ha sido siempre ojo no es de ahora podemos remontarnos al renacimiento o a cualquier otra época pero los reclutadores si lo hacemos ¿por qué? porque una cosa que tú dijiste antes y creo que es muy interesante que es necesito tener información sobre la persona entonces en una entrevista vamos de la mejor manera vamos a funcionar en positivo y a mostrar nuestra mejor cara nos vestimos con nuestra mejor ropa acudimos siendo puntuales es decir somos cuidadosos entonces ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿qué es lo que hacemos los reclutadores? los reclutadores lo que intentamos es encontrar información hasta que las redes sociales no existían ¿qué hacíamos? pedíamos referencia es decir dime dame información ¿qué me puede decir de ti tu antiguo jefe? ¿qué me puede decir alguna persona que te conozca? entonces la pregunta ahora es ¿por qué no asumir responsablemente? yo voy a entrar en un proceso yo creo que eso que decía de ser consciente y este no es un asunto de estar en 90 procesos el asunto es que uno quiere estar en un proceso exitoso el primero entonces si estos estos espacios que creamos aquí son para como dice ahora Beatriz muy pocos los reclutadores que contestan sobre si quería considerar o no pero tú también tienes que exigir el cliente eres tú entonces yo creo que si nosotros hacemos y somos serios y dice yo voy a buscar empleo ¿cuánto me puedo permitir? yo siempre digo que mi trabajo es buscar trabajo es decir si estoy haciéndolo y tengo que hacerlo con esa mentalidad esto no es a ver porque yo siempre lo digo en las clases y alguno me lo debe haber escuchado si el asunto es simplemente pasta no hay que ser muy exquisito donde diga se busca uno entra y puede que sea cierta pues ya está pero si uno es esto esto hay que programarlo y hay que formarse y hay que prepararse pero cuando digo si decimos formarse quiero aclararlo para porque tú lo dijiste pero quiero ser reiterativo con esto no significa ensayar para decir lo que creo que los demás quieren oír no es estar preparado para todo lo que te tienen que hacer hay que ser natural por ejemplo una de las cosas que pasan mucho es decir cuando notas exactamente que tienes enfrente a una persona que está actuando sabes la manera en que se sienta y si efectivamente el contacto visual por ejemplo una cosa interesante tú que trabajas con México y trabajamos todos que venimos de Latinoamérica y demás el contacto visual es distinto y se trabaja distinto y se tiene que analizar de manera distinta ¿por qué? porque efectivamente corresponde a aspectos que tenemos que ver no es lo mismo seleccionar personal español para trabajar en España que seleccionar personal mexicano para trabajar en México entonces nosotros lo que tenemos es que ser siempre por igual que lo hacemos nosotros prepararnos hay que prepararse también desde el punto de vista del candidato entonces yo lo digo y a mí me ha encantado y te doy las gracias Javier y con esto dejamos tienen tu correo tienen el mío trasládenos todas las dudas e inquietudes pero sobre todo hay que ser realista la competencia es brutal la marca personal hay que currársela porque si no tienes marca personal no te distinguen recuerden dónde está Waldo dónde está Wally es decir no es un asunto simplemente de la camiseta es de lo que yo quiero que se busque y sobre todo que tiene que ser win-win lo que la empresa está buscando y lo que yo le ofrezco a la empresa que hace match muchas gracias si no nos vemos feliz navidad que 2021 sea un muy muy buen mejor año y nada nos vemos para el último la última sesión ya en enero muy bien muy bien muchas gracias a todos paolo feliz navidad marian a todo el equipo del equipazo que formáis seude y a todos los que han asistido nos vemos el año que viene con energías renovadas queridos alumnos que nos dan la vida eso es y que cambie todo un poquitín que todavía todavía falta mucho para que la vacuna funcione hasta luego señores hasta luego hasta luego ¡Gracias!